En Puerto Plata, Alianza Campesina y Organizaciones Sindicales de la provincia realiza ahí una marcha en procura de que se les permita trabajar la tierra del CEA en vez de dársela o vendérsela a políticos, a ricos empresarios, a diferentes organizaciones que agrupa a los campesinos de la provincia. Decidieron eso, manifestarse y así llamar un poco la atención de este gobierno exigiendo la entrega de tierras para trabajarla. Dijeron haber estado pasando mucha hambre junto a sus familias luego de que una gran parte de su vida la han pasado ahí como trabajadores cañeros en los desaparecidos ingenios que es Montellano en Puerto Plata y Amistad en Inver y hoy no son merecedores de una porción de tierra para ponerla a producir y que su familia se pueda alimentar. Nuestro corresponsal en esa zona, Germán, Germán Castillo. Las diferentes organizaciones que agrupan a los campesinos de la provincia decidieron manifestarse y así llamar la atención del gobierno central exigiendo la entrega de tierras para trabajar. Hoy en día ciertamente la situación ha cambiado porque ya que ninguna parte de República Dominicana existe trabajando los ingenios azucareros, lo más correcto que debiera ser de este presidente y de cualquiera de las autoridades, la senadora, la gobernadora, los diputados y todos los funcionarios de este gobierno y ojalá que lo hubiesen hecho los anteriores es entregar la tierra a los verdaderos trabajadores de los ingenios azucareros entiéndase la provincia de Puerto Plata, Montellano y Amistad. Por lo que nosotros de manera personal ya le dirigimos una comunicación a través del ministro José Ignacio Paliza para que usted nos reciba y que por una vez y por todas se nos entiegue la tierra para nosotros los trabajadores y sus familiares poder seguir comiendo que nos quitaron la comida con cerrar los ingenios. Dijeron haber estado pasando hambre junto a sus familias luego de pasar gran parte de sus vidas como trabajadores cañeros en los desaparecidos ingenios Montellano en Puerto Plata y Amistad de Inver y hoy no son merecedores de una porción de tierra para ponerlas a producir. Nosotros, el pueblo dominicano, necesitamos, por más que nunca, comida para que nuestras familias estén lo más bien posible. Así que estamos hoy en la marcha a partir de este momento. Estamos esperando los compañeros de Guananico, Luperón, Isabela. Recalcaron su gran interés de volver al campo a cosechar para hacer suplir de alimentos agrícolas a las ciudades. Sin embargo, han sido ignorados por los gobiernos de turno. ...de la carretera y hasta tanto no se logre que el gobierno entienda que la tierra debe ser principalmente la mejor tierra para los productores. Porque si aquí se producen plátanos, batatas, yucas, los rubros que conocemos nosotros, real y efectivamente eso es para beneficiar a la colectividad dominicana. De manera que en eso estamos en solidaridad y en apoyo de los compañeros de la cooperativa, de la alianza campesina y todas las instituciones que están aquí demandando en el día de hoy la tierra para los trabajadores cañeros. Desde Puerto Plata, para Telenugreso al Día, Germán Castillo.